Hace frío y estoy en todos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Te cuento ahí de mi pantalón Tú estás tan fría, como la nieve hay alrededor Tú estás tan blanca, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé, bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, tú ya eres una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si me preguntan, tú no me conocías No, no, te cuento ahí de mi pantalón Tú estás tan fría, como la nieve hay alrededor Tú estás tan blanca, que ya no sé qué hacer Yo te esperé, bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Estás mojado, ya no te quiero Estás mojado, ya no te quiero Esperé, bajo la lluvia dos horas No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.